Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante aquí en el canal Porque como ya sabéis, hoy día 7 de marzo es el lanzamiento de esta nueva temporada de Commanding Force En todas las plataformas y hace cuestión literalmente de un minuto Acaban de poner los horarios de lanzamiento Son los mismos en todas las plataformas Esto lo suelen hacer bastante poco Pero ahora, para esta temporada, pues lo han hecho Salen a la misma hora en las tres plataformas Esto, pásaselo a tu colega que no sepa a qué hora sale la temporada Bueno, pues como bien estáis viendo aquí, sale todo a las tres de la tarde ¿Por qué digo esto? Porque meten una hora, en este caso, de mantenimiento Entonces en PC sale a las tres de la tarde En Xbox sale a las tres de la tarde Y en Play sale a las tres de la tarde Todo esto en hora española Como digo, hoy día 7 de marzo es cuando sale la temporada Y por supuesto, pues a partir de las tres estará disponible para todas, en este caso, las plataformas Por supuesto, podéis, en este caso, comprar el Battle Pass El Gear Pass, que bueno, yo os animo a que os esperéis Porque en unas horitas podré deciros una cosa que he hecho con Ubisoft En base a lo que es el tema del Gear Pass Y todo esto del año 8 en general de R6 Así que, si os vais a comprar el Gear Pass Esperaos, esperaos unas horitas Y bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, no os preocupéis Así que nada, gente, como digo, este es el horario A las tres de la tarde en las tres plataformas Y esto es lo que ocupa en cada una de ellas En Steam, tres gigas y medio prácticamente En Ubisoft Connect, cinco gigas y medio En Xbox One, cuatro gigas y medio Xbox X, cuatro gigas, casi cinco gigas PS4, cuatro gigas y medio PS5, cuatro gigas y poco En este caso, ¿no? Así que nada, como digo Una hora de inactividad Podréis actualizar en esa hora, no os preocupéis Y, bueno, una hora de inactividad En esa hora no podréis actualizar Podréis, vais a poder actualizar A partir de las tres de la tarde Para que me entendáis, ¿vale? Así que a las tres de la tarde Todo el mundo ahí refrescando el Steam El Ubisoft Connect Porque, como digo, ahí ya se podrá jugar Esta nueva temporada Todo el mundo atento Todo el mundo atento al canal A mi canal de Twitch Vamos a estar aquí en directo Por supuesto, el día de hoy Jugando la nueva temporada Todo el maldito día Y mañana, al día siguiente Tendréis contenido nuevo Directos Etcétera, etcétera Así que todo el mundo atento Porque hoy, amigos y amigas Se viene un día cargadito De contenido Así que si te gusta Les reséis De nuevo Te animo a que te suscribas Te animo a que dejes un like A este vídeo Un buen comentario Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós a Dios Adiós a Dios Thank you